Aquí por la ciudad Hoyos pa'l extranjero, mando a diario para generar Sé lo que tengo y no me arrepiento de lo que yo he hecho para obtenerlo Mi familia siempre es lo primero, mi esposa e hijos lo que más quiero Por eso trabajamos al cien, arriesgamos para merecer El Rex me anda a podar, las oficinas listas en Pomona Siempre al tiro están, yo tallo hasta la rumorosa Verán llegar personal, y los cerros de Portecate Me han tocado caminar Hoy gracias a Dios voy avanzando, voy coronado por el 9-4 El 8 cuando está muy caliente, o por el 10, ahí llegan los fletes La misión siempre fue generar, hoy los dólares voy a gastar Sencillo me verán, respeto si respetan bueno A las cuentas ya sabrán, reparto el queso con la gente Que conmigo siempre está, y vamos avanzando Los chamacos se escuchan mental Tengo el apoyo de varia gente, que si se ocupa brincar en caliente Lo mismo va pa' todos ustedes, pa' lo que ocupen estamos presentes Porque amistades pocas nomás, de traicioneros no voy a hablar Socios y de amistad Mano derecha, cabeza, se sabe que nunca ha de rajar El compa perder el back, si compas, y listos para jalar Generando billetes, palaos, a los pollos volarán Vivir alegre siempre eso pienso Fiestas, botellas, disfruto eso Con mi familia siempre primero Mi esposa sabe cuanto la quiero Tranquila me paso a retirar Porque ya nos tocó trabajar Matadina Tus deseos Tinta Sol Lenguez Cuent 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 Po Cuent 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 Cuent